la obra que vamos a analizar. Y la clase de hoy, si no hay ninguna duda sobre Natalia Gainsbourg y nadie quiere preguntar nada sobre ese tema que vimos la semana pasada, presentaríamos a Yaya destacando los lineamientos generales que ustedes deberían tener en cuenta para preparar. Y Viviana luego va a desarrollar también algunos ejes teóricos importantes que Yaya presenta en Sicilia como una metáfora. Para que puedan tener un panorama más amplio y más complejo. Complementario al cuadro de las dos clases que tenemos. Está grabada. Bien, entonces. Leonardo Yaya es el tercer narrador que seleccionamos junto a Calvin y Natalia Gainsbourg como representantes, digamos, de los narradores italianos de la segunda posguerra, ¿no es cierto? O sea, un narrador que escribe durante la segunda mitad del siglo XX. Simplemente para ubicarnos, saber quién es y orientar un poco la línea de pensamiento de Yaya, tengamos presente que nació en 1921 y murió en 1989. O sea, más o menos una vida paralela a la vida de Ítalo Calvino, que nació en el 23 y murió en el 85. Nació en Racalmuto y murió en Palermo. Esas dos ciudades ya marcan una inscripción territorial que en Yaya es muy importante. O sea, esta vinculación con Sicilia que va a determinar y a marcar de una manera fundamental la obra de Yaya, ¿no? Los problemas de Yaya, los interrogantes y aquel contenido temático que va a llevar a la escritura. Lo podemos caracterizar a Yaya como un narrador, sin duda, no fue poeta, sino narrador. Y también un político italiano que defendió en toda su literatura, en sus novelas, en sus ensayos, la moral de la razón frente a la desintegración y el caos, que en el caso particular de Yaya se verifican en la mafia y en el terrorismo italiano. O sea, un escritor que va a desarrollar una escritura realista con una profunda impronta racional y con una voluntad de compromiso civil que busca justamente, podríamos decir, contrarrestar esa desintegración y ese caos que la realidad contemporánea pone ante sus ojos. Pero una realidad que está marcada por aspectos fundamentales de su tierra, ¿no? La pobreza, la injusticia, la mafia, la violencia, en fin, una serie de líneas que van a despertar su interés, pero no como un hecho exótico, sino como un compromiso, un interés que debe resolver y por el cual se debe comprometer. O sea, en Yaya se activa otra vez la idea de intelectual civilmente comprometido, que con una fuerte impronta realista considera la literatura como un instrumento cognoscitivo que ayuda a enfrentar el caos de la realidad. Pero, para empezar a marcar diferencias y empezar a distinguirlos, por ejemplo, respecto a Italo Calvino, los problemas de Yaya están estrechamente vinculados con Sicilia, con los problemas de su tierra. Problemas que luego él, y eso es lo que va a explicar Viviana en la clase de hoy, problemas que reconoce en su tierra, en Sicilia, pero que después también reconoce como problemas del hombre universal, o sea, problemas universales del hombre. Por lo tanto, el nombre de esta obra, Sicilia, como una metáfora, de alguna manera permite pensar a Yaya como un escritor profundamente comprometido con los problemas de la realidad contemporánea. O sea, no es un escritor regionalista. A eso quiero ir, ¿no es cierto? Si bien parte de un conocimiento profundo de su tierra, lleva o piensa o reconoce esos problemas después en una esfera más universal, más general. En el caso de Yaya, específicamente, en la esfera italiana, pero que después también se extiende a la esfera europea, por lo tanto, y a los problemas del hombre en general. En la obra de Yaya... ¿Puedo agregar algo? Sí. Sí, sí, claro. En este marco que está diciendo Silvia, es importante que se reconozca el gran contenido ético que tiene la escritura de Yaya. Porque no es que imagina, sino que a partir de lo que él ve en su contexto, es que él escribe. Y estos problemas y estas preocupaciones que los llevan a escribir y que los llevan a tomar a la literatura como una posibilidad de denuncia, de conocimiento, de búsqueda de un orden, o principio ordenador, está íntimamente relacionado con lo que en Italia se conoce como la cuestión meridional. ¿Qué es la cuestión meridional? O sea, aquellos problemas específicos del sur de Italia que toman forma, se definen, se reconocen, justamente bajo esta denominación. La cuestión meridional es una categoría que empezó a circular en la crítica, en la crítica histórica italiana a partir de la unificación italiana, ¿no? ¿No? Recuerden esta unificación tardía, que justamente fue tardía, o mejor dicho, fue tardía por una serie de imposibilidades que Italia tuvo para unificarse en su momento, ¿no es cierto? Cuando lo hicieron otros estados europeos, con el comienzo del Renacimiento. Pero justamente esa demora en la unificación generó, entre otras cosas, desarrollos diferentes entre el sur y el norte, idiosincrasias distintas, formas de culturas diferentes. Entonces, la unificación que se produce en 1861, que dura más o menos 10 años, ese proceso, fue un hecho político que hasta que concretó los ideales de unificación nacional, llevó mucho tiempo. O sea, en la época de Yaya, las diferencias entre el norte y el sur, incluso actualmente, esas diferencias están fuertemente marcadas dentro de Italia, ¿no es cierto? Pero este es un problema que aparece en la literatura de Yaya, ¿no? Una cuestión meridional que lo lleva a él a preocuparse por identificar las contradicciones de su tierra, de los hombres, y mostrar a Sicilia como una metáfora de esa compleja realidad humana. Problemas que incluso Yaya reconoce, no solamente en el sur de Italia, sino específicamente en Sicilia. Porque Sicilia, por un lado, comparte la cuestión, o sea, forma parte de estos territorios en donde se verifica la cuestión meridional, pero a su vez, tiene una realidad particular que agrega, digamos, Sicilia a la cuestión meridional, que es su cuestión, o su carácter insular, ¿no? El carácter insular de Sicilia, además, agrega más complejidades a esto que podemos llamar cuestión meridional. Yaya, en general, fue un espíritu libre, inconformista, un crítico agudo, del segundo novecento, tuvo un sentido de justicia pesimista, o sea, Yaya es un fuerte pesimista, pero siempre caracterizado por una férrea voluntad que conjuntamente a un compromiso civil lo llevaron a actuar coherentemente durante toda su vida, ¿no? Y a utilizar, a encontrar en la literatura un camino para poner en acto ese compromiso civil y esa voluntad que de alguna manera contrarrestan el pesimismo de la realidad, ¿no? Por otro lado, hay que reconocer en la literatura de Yaya la razón de una matriz iluminista, ¿no? Una literatura que tiene sus raíces en el iluminismo. ¿Y qué significa esto? Significa, bueno, una concepción de literatura que intenta conocer la realidad que lo circunda al escritor. Y en este caso, la literatura es un camino para el conocimiento, para la denuncia, para llevar adelante un programa de transformación cívico y social. Sabiendo incluso que, y teniendo claro que la realidad es más compleja de lo que uno se imagina, que esa realidad en general presenta un conjunto inextricable de verdad y de mentira y que es muy difícil diferenciar una de otra, pero así todo ese compromiso y esa actitud de férrea con la razón y con los principios racionalistas lo llevan a desarrollar una literatura realista que se compromete con esas búsquedas, con la búsqueda de la verdad. Cuando dije al principio y lo caractericé como escritor y como político, lo hice porque, bueno, Yaya tuvo una participación política directa, fue diputado del Partido Radical entre 1979 y 1983. En general, con todo esto que he dicho, no quiero, en general no, no quiero que entiendan o que piensen que la literatura de Yaya tiene un fuerte contenido dogmático, ¿no? Para nada. En general, Yaya utilizó la escritura con un carácter clásico, o sea, está en la línea que lo vincula Manzoni, o sea, la escritura como la posibilidad de transmitir la verdad, de pensar la realidad, de poder comprender las contradicciones que convergen en la realidad, que la hacen tan difícil, y que sobre todo a él esto lo preocupaba por la fuerte cultura de la muerte que se reconoce en Sicilia, ¿no? Cuando digo cultura de la muerte me estoy refiriendo a todas estas prácticas vinculadas a la mafia, a la violencia política, que promueven la muerte irracional de otros seres humanos y que, bueno, no podemos a la luz de Yaya quedar indiferentes ante esa realidad. Hay otro rasgo de Yaya, otro aspecto de su biográfico de Yaya que me parece importante destacar y es que Yaya fue maestro de escuela. El hecho de haber ejercido el magisterio y esa experiencia de alguna manera está reflejada en su primera obra, Las parroquias de Regalpetra, una obra de 1956, le dio un conocimiento mucho más profundo y sensible de su tierra, Conoció estos problemas, las dificultades de lo que significa Sicilia a través de ese contacto diario con estos alumnos de la escuela primaria a los que él se entregó con tanta dedicación. en general Yaya utilizó las formas de la novela negra del policial para desentrañar casos de asesinato o muertes no aclaradas, el caso específico de la novela que nosotros vamos a leer El día de la lechuza, una novela de 1961 y por otro lado la primera novela italiana donde se habla de la mafia y la mafia es representada como una organización socioeconómica dentro del Estado tiene la forma de un yalo de una novela policial con particularidades propias particularidades propias que después vamos a constatar y que ustedes van a no sé si tuvieron tiempo ya de leerla todavía no ¿sí? Sí Bien y tener algún comentario para hacer respecto a otros policiales ¿observaste ahí alguna particularidad? Sí sobre todo podríamos decir con una visión un poco anticuada quizá muy clásica del policial de que no voy a decir cómo termina obviamente no se puede poder podiarla total no le por sorpresa que al final o sea claramente hay una hipótesis de este capitán Veloci que dice Veloci perdón lo siento no simplemente digo como es y hay una hipótesis de qué sucedió por qué murieron estas dos personas pero al final el responsable es hallado entre comillas pero no hay Velody pero no hay un no hay digamos un acto de justicia no sucede sí fracasa digamos además es como si asistiéramos a la derrota de la verdad ¿no? entonces en ese sentido el policial de Yaya en su momento fue nuevo y novedoso ¿no? rompió los esquemas del policial clásico acerca más creo yo a una idea más más de policial negro sí 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 por eso por eso preguntaba alguna opinión o algún comentario alguna hipótesis de lectura por otro lado también Yaya cultivó el género de la novela histórica ¿no? eso fue muy importante también para él porque justamente en esta búsqueda de la verdad otro camino posible lo ofrecía la novela histórica en la tradición que ya lo había hecho Manzoni o sea que si tenemos en clara la poética y la estética de Manzoni los principios morales que regularon la literatura de Manzoni vamos a ver esa continuidad entre ambos ¿no? no por casualidad Manzoni se encuentra entre sus fuentes y entre sus modelos esa realidad italiana metafórica o directa aparece también en obras como El contexto de 1971 y Todo modo de 74 novelas donde Yaya combina la pérdida de la racionalidad con las complejidades barrocas originadas en los trágicos y oscuros acontecimientos de la década del 70 ¿no? los de la década del 70 en Italia fue una década oscura una década negra fue la década del terrorismo las brigadas rojas con el terrorismo de derecha a propósito Yaya escribió el afer Moro esta obra en la que indaga y da su opinión acerca de la muerte de Aldo Moro este jefe de la democracia cristiana matado asesinado por las brigadas rojas o sea que hay un compromiso directo y actual de Yaya con los problemas concretos de su época pero pero también en este sentido el interés por la historia para Yaya es muy evidente y se destaca el hecho de que él por sobre la escritura de la historia reconoce el valor de la literatura ya que cuenta que la historia no puede ser escrita solo el literato solo el escritor literario puede dar cuenta a través de su de su subjetividad de todos esos espacios para poder conocer lo que la historia no dice entonces está está bueno la el el espacio que le concede Yaya a la literatura a la novela a la narrativa que le da una visión mucho más profunda no no quería decir esto que es una es una literatura la de Yaya donde converge y donde convergen la historia la crónica la memoria y son un poco esas las fuentes a partir de las cuales él construye la obra Sí, porque él no no se basa en una fantasía sino que siempre hay hechos reales alrededor de sus tramas Bueno, entonces en este marco en el que Yaya tuvo una gran producción o sea escribió más de 20 obras no es necesario que puedan nombrarlas a todas pero sí tal vez sistematizarlas para ver cómo cada y por lo menos reconocer dentro de esa de ese conjunto de textos obras representativas de géneros diferentes El día de la Mechuza es una de las primeras obras ¿no es cierto? y que como les decía tiene que ver con con el asesinato de un sindicalista ¿no? Acurcio Miralia un sindicalista comunista en realidad ese fue el hecho real Acurso Miralia fue un sindicalista comunista que fue asesinado en Yacca en enero de 1947 por la mafia por la cosa nuestra entonces Yaya recupera ese hecho de crónica lo recupera para escribir su novela y poner en tensión en esa novela bajo la forma del policial los aspectos que definen las relaciones sociales de esa pequeña comunidad siciliana ¿en qué año? bueno la novela es del 61 pero el hecho del asesinato de Acurcio Miralia fue en 1947 es importante esta novela porque es la primera novela donde se habla de la mafia como un sistema organizado y involucrado con las esferas políticas con las esferas del poder bueno en los videos que ustedes tienen ya preparados para ver está el análisis del texto cualquier duda y cualquier necesidad de comentario que tengan lo podemos hacer el lunes que viene yo dejaría ahora que Viviana complete la clase con algunos aspectos vinculados a Sicilia como una metáfora y bueno nada eso bien yo voy a tomar el libro de Sicilia como una metáfora pero Silvia por favor interrumpidme y vamos completando la información sin ningún problema este Sicilia como una metáfora es un libro que está a ver lo estoy diciendo con un nombre que es incompleto porque se llama Leonardo Yaya Sicilia como una metáfora y lo es ¿están viéndolo así? no todavía no porque se trata de una entrevista de una larga entrevista que que hace que le hace un periodista o estudioso francés que se llama Marcel Padovani en el año 79 si ustedes piensan que Yaya murió en el 81 podemos pensar entonces que hay una visión muy completa respecto de Yaya y muy clara sobre su producción llegando casi hasta el último momento justamente el título es Leonardo Yaya Sicilia como metáfora conversaciones y de hecho se trata de eso una conversación en el pica el índice el primer capítulo es ¿quién es Leonardo Yaya? y en este primer capítulo se trata solamente de una presentación y está bueno que lo lean porque él reconoce las etapas de su vida como fueron sus ancestros como fue su propia educación su propia biografía de lector van a encontrar un escritor sólidamente formado en la tarea escrituraria y en lo que fueron los escritores iluministas que lo apoyan que lo van orientando en esta escritura van a dar cuenta van a reconocer también lo importante que ha sido para él la figura de Manzoni en este acercamiento a la realidad que los rodea bueno esto sería el primer capítulo el segundo se llama Mafia 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 como ustedes ven son varias palabras que están diciendo exactamente lo mismo el gran tema de la mafia la mafia que es un tema central para un tema clave en la obra de Leonardo Yaya el tercer ahí hay algo hay algunas preguntas algunas preguntas para hacer la entrevista el tercer capítulo va a volver a tener menos menos preguntas es la verdad del escritor porque es una vez reconociendo la mafia la organización de la mafia la mafia en Sicilia o Sicilia en la mafia es el lugar que él tiene o donde se ubica para escribir y decir esa verdad que él quiere transmitir a su público lector y en eso también lo recuperamos a Manzoni porque él quiere dar cuenta de una realidad a su propia región para tratar de liberarla y por último volvemos a otra entrevista de varias preguntas muy guiadas por Padovani perdón ay perdón Vivi no solo quiero decir esto en esto que dijo que Viviana que es muy importante o sea la escritura como un acto de conocimiento la escritura como un instrumento para despertar la conciencia del pueblo para el que él escribe para liberarlo dijo ella como Manzoni lo había hecho en su momento ustedes recuerdan la historia de los novios y demás ahora tengan en cuenta acá las particulares condiciones históricas de Sicilia por las cuales o mejor dicho a las cuales ya ya atribuye en gran parte esta condición de pueblo podríamos decir dormido Tomás y Lampedusa en el gato pardo habla de los sicilianos están dormidos dormidos porque a lo largo de toda la historia sufrieron periódicamente y constantemente una serie de invasiones de dominación extranjera que los aletargó que durmió su conciencia que los hizo de alguna manera bueno aceptar esa condición de eternamente dominados y no poder tomar conciencia activa en la transformación de la realidad de su propia entonces aceptar como una suerte de destino trágico la condición de ser siciliano y es eso por eso ya ya ve la mafia como este mecanismo que se propaga con la complicidad no tanto con la complicidad con el silencio de todos los italianos ustedes bueno los que leyeron empezaron a leer la novela los y las que comenzaron a leer la novela vieron y si no lo van a ver que la novela se inicia con un asesinato a las 6 de la mañana están tomando el colectivo en la plaza del pueblo y viene alguien dispara y mata a una de las personas que está por subir al ómnibus y cuando la policía comienza a indagar y a preguntar a los testigos nadie vio nada ese silencio ese pacto de homertá que se establece un pacto atávico que los sicilianos han encontrado como una conducta que los preserva de la dominación dominación que en algún momento pudo haber sido normanda española francesa y ahora es la dominación de la violencia de la mafia pero la condición de ser un pueblo sojuzgado y dominado por la violencia externa es lo que lleva a los sicilianos a esa condición de aletargados dormidos sobre la que yaya intenta bueno ir contra eso y utiliza la literatura como un medio perdón aunque lo repitamos de nuevo no importa porque es una idea importante que hay que pensarla y trabajarla a partir de este sometimiento yaya va a oponer la realidad de sicilia como como isla como isla sometida constantemente como un territorio vencido mientras que la la condición insular inglesa es siempre la del territorio vencedor y por otro lado en este marco que estamos diciendo de de la condición insular de sicilia es importante que tengan en cuenta también la geografía la ubicación geográfica de de esta isla porque si nosotros pensamos que al sur de italia está perfecto lo que estamos pensando pero no es solo el sur de italia sino una ubicación central y clave en el mediterráneo y eso la hace un espacio de paso para todo para un montón de pueblos que la han ocupado que la han usado y es así como a sicilia le cuesta el reconocimiento de su propia identidad porque fueron los pueblos fueron dejando y pasando dejando y pasando dejando y pasando y siempre la soledad de sicilia y sicilia como en su condición de ser un territorio usado bien entonces presentada Sicilia como metáfora les cuento algo que ya adelanto Silvia y es el reconocimiento de Sicilia como metáfora del mundo moderno y a partir de ahí este mundo moderno que sufre es el proceso de la sicilianización porque la realidad del mundo según Yaya está comenzando a ser mafiosa o se torna cada vez más mafiosa entonces al llevar al trasladar los sicilianos no solo a la península sino al mundo entero él usa la palabra la sicilianización y a raíz de eso es Sicilia como metáfora bien ahora en este paisaje de Sicilia Yaya reconoce algunas marcas que son importantes a la hora de su escritura primero la marca del mar por supuesto estamos hablando de una isla entonces el reconocimiento del mar él en su biografía dice que tardó en conocer el mar recién a los 6 o 7 años conoció el mar y dice que no le gustó como tampoco el mar le gusta a los sicilianos y por qué porque es a partir del mar que llegan los enemigos de Sicilia entonces observa casi todos los pueblos de Sicilia dan con soberbia la espalda al mar por otro lado cuenta Yaya que en las casas en las casas rurales está presente el cuarto del siroco el cuarto del siroco es un cuarto que es interno a las casas que no tiene ventanas porque se trata justamente de una habitación interna y es para encerrarse los habitantes cuando llega el viento de África y ese viento de África como motivo del gran de la gran fluencia del calor que lleva es imposible de resistirlo por lo tanto los isleños se guardaban en el cuarto del siroco hasta que el viento pasara esta marca del viento también es interesante si uno lo pudiera contraponer con la experiencia de Esbebo con los personajes de Esbebo en Trieste ya no hay del siroco sino del boreas pero fíjense lo importante que era el viento que llevaba al guardarse al cuidarse a la necesidad de esconderse no sé quién hablaba no yo era yo que quería porque estos dos aspectos que señaló Viviana el mar y el viento son importantes porque son dos aspectos geográficos que también determinan una particularidad de Sicilia que lo lleva Yaya a ver a Sicilia realmente no a trabajar sobre una imagen turística de Sicilia Sicilia con la belleza de sus costas y de sus playas que pueda traer el deseo de turistas del mundo entero Sicilia dice Yaya en realidad es la Sicilia interna la vida que se da en el interior de esa isla que presenta esta dicotomía tan difícil de sobrellevar por un lado el clima de las costas que es un clima apacible porque bueno está el mar pero por otro lado el clima desértico y duro del centro de Sicilia un clima desértico y duro que como dice Viviana marcado por la fuerza de este viento cálido de África que viene y que no solamente desertifica sino también convierte la vida en una experiencia sumamente difícil atravesada también por la pobreza porque esa tierra es una tierra árida es una tierra de no es una tierra fértil no estamos en la llanura del Po al norte de Italia donde lo que uno tira crece o la pampa húmeda no son tierras difíciles para la vida humana y además bueno en todos estos territorios la violencia económica se impone rápidamente de unos pocos poderosos sobre una población extremadamente pobre pauperizada que no tiene posibilidades de ascender socialmente que está condenada a las fuerzas injustas de una realidad económica muy dura ¿no? las minas de azufre y la condición que todas estas minas de azufre genera bueno ustedes saben ya lo que significa ser minero y estar empleado en una mina ¿no? esto esto ya ya lo conoció profundamente esta realidad la conoció profundamente cuando era maestro de escuela cuando recibía a los hijos de esos mineros cuando conocía la realidad de esas familias y cuando pudo ver lo difícil que era en esa tierra pedir conciencia o sea ¿quién puede reaccionar con una conciencia civil ante la injusticia de la vida? apenas se tiene fuerza para sobrevivir y en todo caso para decir no me importa más nada lo que necesito es tratar de sobrevivir por esa condición del siciliano dormido a quien yo les recomiendo leer Ligato Pardo ¿no? una novela de Tomás y de Lampedusa muy importante para entender la idiosincrasia del pueblo siciliano una novela que también trata la cuestión meridional aunque de una perspectiva muy distinta a la de Yaya pero también permite conocer en complejidad y en profundidad estos aspectos de la cuestión meridional y en su que Berga en los relatos de finales del 80 también lo hacía entonces ¿cómo se va tejiendo? ¿te perdimos Silvia? no eso solamente bien entonces paso la paso la diapositiva por otro lado o sea la cuestión de la insularidad como condición también le impone al siciliano esta cuestión de cómo será el otro ¿no? dónde están los otros y los otros en general dadas estas grandes presiones que tienen en general son mejores que la situación de Sicilia entonces en esta idea lo mejor idealizada lo mejor exagerada se le impone al siciliano esta búsqueda por un mundo distinto un mundo más justo a lo mejor y eso a eso responde por otro lado la idealización del continente o la idealización de la vida de la península o por otro lado la la existencia real de las emigraciones un pueblo que pierde su población a raíz de los migranios y que tiene también otra referencia en la imagen que se han estado de oposición de dialecto porque los sicilianos hablan de dialecto y el dialecto de los sicilianos es el dialecto de los pueblos sometidos el dialecto de los patrones es la lengua italiana y es marca también una diferencia lo marca también una diferencia que también es signo de la insularidad bien es interesante en el camino que él hace contando su propia biografía contando ya sea su propia biografía habla de muchos libros que leyó en los que en los que disfruto pero hay una marca especial cuando lee el libro la novela de Pirandello el difunto Matías Pascal y dice concretamente cuando la ley tuve una revelación la revelación obviamente Pirandello siciliano como él ¿no? tuvo una revelación la revelación de que yo me encontraba de lleno en el mundo Pirandelliano esto es de marcar la identidad el relativismo esto de poder preguntarme quién soy yo cómo soy cómo me ven los demás y de verdad quiénes son los otros y cómo son los otros el juego entre el ser y el aparecer que marca Pirandello comenzó a hacerse lugar en la escritura de Shashi es muy interesante pensar cómo él con escritores del propio lugar que comienza a reconocerse para reapropiarse del lugar es interesante también lo que él cuenta que en la biblioteca de sus parientes que había muchos libros no había ningún libro de sicilianos y sí él había disfrutado de los otros pero sólo a partir de la lectura de Pirandello es que él dice acá estoy yo y esto es lo mío y es la parte importante que él observa y de la cual se apropia es la cuestión de la política y la mafia fíjense qué fuerte lo que dice a decir verdad el Estado nunca ha luchado en contra de la mafia la mafia como una realidad siciliana constante permanente y que lo hace también parte de ese sentimiento de vencido ¿por qué? porque él quería otra cosa sin embargo el Estado que ya la dimensión política y la institución permite la pervivencia de esta suborganización o para organización que supone que impide una condición distinta de vida a los sicilian ahí es importante reconocer como bien está señalando Vivi la mafia como una organización clandestina delictiva violenta que funciona paralelamente al Estado que empezó en un momento preestatal el origen de la mafia está asociado a la época de la dominación española y del territorio feudal digamos de este régimen feudal terrateniente y a las fuerzas del brigantaggio que eran bueno estas pequeñas este pequeño grupo de bravos digamos que un señor feudal tenía para que lo cuidaran esos bravos que aparecen en la novela de de Manzoni ¿no? este que lo paran a don Agondio para decirle que ese matrimonio no se debe hacer que no se sabe de dónde viene la orden es una amenaza escondida detrás de un muro de silencio pero al mismo tiempo con mucha intensidad al punto de que el jura se asusta y mucho o sea hay una fuerza de la violencia que circula por estas organizaciones para estatales que bueno después se fueron perfeccionando y pero ¿qué es lo que Ayaya lo preocupa y realmente por eso hace de esto un motivo de su literatura y de la denuncia de su literatura que dentro de un estado regulado por leyes porque estamos en un en un marco republicano esos 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 este esas organizaciones para estatales no solo que sigan funcionando sino que ya se han metido dentro de la organización estatal porque en la época de Manzoni bueno Manzoni nos quería decir miren cuando a nosotros nos dominaban los españoles en el siglo XVII pasaba esto pero ahora tenemos que liberarnos de la dominación extranjera para poder vivir en un estado civilmente organizado eso y que suponen asegurar a los poderosos el poder de dos formas primero directamente a través de la corrupción o sea a través del dinero que llega al estado pero también asegurando encargándose de que los electores de ese de ese poder vayan y apoyen a ese que tiene el poder todo este no perdón todo este mecanismo se podríamos decir se aceitó y tomó una nueva definición después de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial cuando por el plesbiscito gana la forma republicana para la organización esto que explicamos ya algunas clases atrás organización italiana una de las cuestiones fue la cuestión meridional por supuesto ver qué pasaba con el sur de Italia el sur había estado por siglos bajo una forma de organización feudal había que levantarlo levantarlo entre otras cosas con la industria con la con la empresa constructora o sea había que construir de alguna manera es una suerte de metáfora construir el sur entonces la mafia ahí entró rápidamente en las empresas constructoras no con las coimas al estado y bueno es un poco el tema de la novela y rápidamente se esparció por las organizaciones estatales después en los años 80 hace otro salto grande la organización mafiosa al mundo de la droga pero en esa época o sea en el contexto en el que Yaya escribe y ubica la novela es la mafia en relación a las empresas constructoras que estaban de alguna manera construyendo las ciudades del sur imagínense las toneladas de cemento que había que destinar a estas ciudades para levantarlas para modernizarlas para y bueno era se podían sacar buenas tajadas ahí sin perdón bien y este costado del poder o de los poderosos que sostiene la mafia se complementa con otra con un costado que está dentro de la sociedad italiana estos elementos de la sociedad italiana que favorecen esa existencia por ejemplo los curas Yaya reconoce que hay dos tipos de curas y concretamente dice uno es el tipo siciliano y ese tipo siciliano de cura es un ignorante es un cura vividor es un cura o una persona que tiene mandatos familiares a través de los cuales su participación en la iglesia le va a permitir salvar económicamente a la familia y por lo tanto no se trata de un servicio a la iglesia sino directamente un servicio a la familia el otro tipo de cura es el cura francés que lo asocia con algunos obispos o cardenales pero no lo ubica en Sicilia el otro elemento de esta sociedad mafiosa son los policías que dicen y él dice encarnan una ley que es la ley a la que que tiene que vivir en la sociedad pero el problema que tienen los policías es que no logran aplicar la ley por lo tanto es un cuerpo reducido a una impotencia están como muestra de esa impotencia y el último elemento que es muy interesante son las mujeres sicilianas porque al contrario de lo que nosotros pensamos en relación a que es una sociedad tradicional y patriarcal ya se habla de una sociedad matriarcal y en ese punto ubica a las mujeres sicilianas como un elemento que condiciona fuertemente el uso de la violencia el uso del poder haciendo abuso del poder incidiendo en el uso de todo esto a favor de tal o cual situación las mujeres como particularmente sostenedoras organizadoras de esta trama que no es el caso del día de la lechuza pero si es algo que él reconoce más tarde o de otra forma o en otras novelas bien en relación a los mafios es interesante lo que dice Yaya porque habla de los jefes mafiosos o los capo mafia o los representantes de la mafia porque justamente se juega en ellos esto de el par entre ser y aparecer Yaya dice es difícil descubrir en ellos el menor escándalo o el menor adulterio o la mínima simpatía por el izquierdismo el mafioso odia el desorden y odia no observar las normas es un puritano adepto a las costumbres vive en un sistema y le gusta mostrar que él adhiere a ese sistema bueno en verdad es lo contrario dice adepto a las costumbres más austeras rígido en su comportamiento individual y social y está parece impasible asistiendo al espectáculo de una sociedad que se está disolviendo y él aporta esa disolución y en apariencia está impasible bien en este juego de las apariencias que tiene el mafioso una de las costumbres sociales que más evidencia este juego de oposiciones es la adhesión al cristianismo la adhesión a la devoción religiosa dice Yaya si va a misa no es particularmente creyente pero los ritos sociales colectivos representan para él un elemento de satisfacción de impresión de una normalidad entre los ritos sociales colectivos el único al que no adhiere es al de la confesión obviamente porque a través de la confesión divulga sus crímenes no obstante hay ahí en la confesión un juego de apariencias en relación a la mujer porque el mafioso quiere que su esposa se confiese porque significa que va a que no va a pegar pero a la vez si la mujer se confiesa divulga también lo que ha hecho el marido y por lo tanto él tiene miedo de su propia fama y cuida su propia seguridad entonces en relación a la confesión hay ahí un punto difícil o un punto polémico para él dice Yasha que él ha conocido a varios mafiosos a varios capo mafias y entre ellos rescata a a Jenko Russo que es un un campesino siciliano a quien él fue a visitar dice este hombre que es la mafia para empezar el juego me dijo cuando lo visitaron la palabra mafia no debemos ni siquiera pronunciarla hablemos mejor la mitad usted ha venido a preguntarme tomemos antes entonces un café justo si yo fuera al verlo su pueblo usted también me ofrecería café y así nace la vista ahora atienda lo que dice Jenko Russo era agricultor en un ruso en la provincia de Calda de Calda Niste un persona con gran saliduría de un pesimismo feroz en cuanto a la naturaleza humana un sentimiento muy extendido al mafioso la visión del mundo del mafioso en efecto coincide a la perfección de la de Francisco Gucciarini o la Ruch Bucol Jenko Russo hablaba un lenguaje muy gráfico y eso lo van a ver en el capo mafia del día de la ley Un lenguaje muy gráfico lleno de litotes después les explico lo que es lleno de litotes de colores se sentía que participaba de una cierta cultura de una cierta concepción de la vida de una serie de valores esto de la litote es una figura literaria donde se da a entender algo sin mencionarlo en ese silencio que queda al margen que queda en los márgenes de muchos de estos personajes que van a reconocer ustedes en el día de la lechuza esta ley del silencio es lo que se llama la omerta la omerta ya lo vamos a mencionar nuevamente ahí me parece importante esto que decía Liliana perdón Viviana en relación a el capo mafia que se detengan en la figura de Don Arena ¿no? de Mariano Arena que es el capo mafia en la novela sigan ese personaje traten de ver cómo está caracterizado en determinado momento él incluso cuando habla con el capitán Belodi le dice su concepción de los hombres cómo clasifica a los hombres esa es una parte muy importante de ese diálogo que mantienen no la pasen o sea no la pasen por alto reparen en ella fíjense qué quiere decir Mariano Arena cuando dice esas palabras en ese diálogo que es tal vez el momento más importante de la obra donde las dos fuerzas los protagonistas y antagonistas se enfrentan y se manifiesta ahí toda la tensión que recorre la obra perdón Vivi pero no, no, no haciendo esa relación bien entonces pasa después a reconstruir cuáles son los elementos de un crimen mafioso la primera nota que reconoce Yaya es la personalidad de un asesinado la personalidad asesinada no se no hay hay una hay una hay una figura que da cuenta de que la la persona la figura esta estaba asociada a la mafia o cercana a la mafia otra forma de reconocer un crimen mafioso es el método elegido sin embargo la clave principal para reconocer un crimen mafioso es la densidad del misterio que rodea el crimen pero esa densidad del misterio es apunta a la policía y dice y solo para ella porque el resto el pueblo sabe quienes son los responsables el ciudadano medio no se permite ni siquiera la duda nadie se lo comunica a la policía y comienza entonces a funcionar la omerta esto es la ley del silencio que mencionaba recién bien me interesa entonces volver a la a la figura de Yaya que dice yo desapruebo y condeno un buen número de los componentes de la realidad italiana pero los vivo con dolor y desde adentro no es que cuando los cuando los escribe se saca y deja en la página a Sicilia dice mi ser siciliano sufre horriblemente el juego de masacre o sea no es que él lo vive desde afuera hay una laceración del pensador en relación a su lugar esto que está constante que habíamos empezado a ver con Azor Rosa cuando empezó la materia se trata de eso de poder reconocerlo también a esto en Yaya dice cuando denuncio a la mafia al mismo tiempo sufro porque en mí como en cualquier otro siciliano siguen estando presentes y vivos los residuos del sentir mafioso así pues cuando lucho contra la mafia también lucho contra mí mismo y como una decisión me la acero sufro tener que narrar sobre la mujer siciliana en su papel histórico o sea como elemento negativo en la evolución de la sociedad insular en su función matriarcal asfixiante y conservadora tal como recayó sobre nuestros abuelos y padres y como puede llegar a pesar todavía hoy en día pero en el momento mismo en la que lo estoy juzgando me siento responsable de su condición responsable de manera atávica fíjense ¿no? escuchan lo que dice ahora odio detecto a Sicilia en la misma medida en que la amo y en que no responde al tipo de amor que quisiera alimentar por ella es un sentimiento que puedo extender a toda Italia aquí nací y por tanto estoy condenado a amarla aunque a veces se apoderan de mí unas ganas locas de por lo menos no morir aquí sería una compensación al hecho de haber nacido aquí y más adelante dice en Sicilia los intelectuales constituyen todavía un cuerpo extraño existen pero no llegan a vivir en esta sociedad esta es la verdad como si todo el tejido social tuviera con respecto a ellos una reacción de rechas bien y eso es lo que había preparado Silvia para hoy bueno ustedes tienen este texto como bibliografía tienen la novela también para leer y las clases que un poco orientan esa lectura lo bueno sería que que puedan si necesitan hacer alguna pregunta no sé la clase que viene para que podamos también no sé interactuar un poco y si no bueno saben que pueden preguntarnos por mail por mail o por horario de atención pedir un horario de atención bueno nos vemos entonces si no hay ninguna pregunta nos vemos esta semana entonces no hay más clase tenemos que ver los videos adiós